Alcanzó el noveno lugar, vendrá con un reconocimiento de las olimpiadas, de que ella fue novena en el mundo. Eso es lo que yo propongo para la ESPOL. Establecer un sistema de postgrado unificado. Por favor, el postgrado está en una unidad académica con un prototipo, en otra unidad académica con otro prototipo, y lo normal es que todo sea unificado e integral y universal. Impulsar la creación y dictado de más programas de postgrados, obviamente para establecer y cumplir con la demanda que requiere el país según la pertinencia. Estamos viendo que el postgrado es un tema que hoy por hoy va en una demanda creciente, porque así lo establece la ley y hacia allá nos lleva la ley. Apoyar la creación de espacios de apoyo y cuidado para los hijos del personal docente e investigador. Usted dirá, pero si esto es para, usted es para diseñador académico, por eso dice la palabra apoyar. Todos tenemos que instruirnos, todos tenemos que en métodos participativos trabajar en estos temas de la ESPOL. Por eso lo pongo allí. Y además tenemos toda la sabiduría en las diferentes carreras como para complementar esos aspectos. Promover los doctorados conjuntos, potenciar la movilidad de docentes e investigadores para que realicen instancias cortas. Este es un tema que hemos hablado con muchos con los estudiantes. Ellos me dicen, ¿qué pasa con un profesor que no es tan bueno? Bueno, pues lo que pasa es que primero hay que darle capacitación, hay que darle fortaleza y después te podemos exigir. Pero el primer paso es motivarlo a ese profesor. Los estudiantes crearon un sistema también universal e integral de reconocimiento. Lo mismo que era para los profesores. No voy a reconocer a un profesor, vamos a reconocer a un grupo, a los mejores, como en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque esto les va a dar ventajas cuando ellos participen en becas internacionales. Esto les va a dar un plus cuando ellos quieran participar en proyectos de investigación, cuando quieran obtener una beca para participar en un evento internacional. Es simplemente nuestro estudiante que solo merece darle mayor cantidad de fortalezas. Fortalecer la enseñanza en ciencias matemáticas, físicas, químicas y biológicas, que es la ciencia básica de la Col. implementar laboratorios, implementar relaciones con empresas para fortalecer este tipo de prácticas en estas materias. Cuanto más fuertes seamos en las ciencias básicas, nuestra proyección futura será mejor. Fortalecer la enseñanza en ciencias matemáticas, químicas y biológicas, está repetido, perdón. Adecuar el diseño de un nuevo concepto de centro de orientación e información de empleo. Darle una mayor vitalidad a la actual que existe y establecer esas conexiones que podemos hacer con las empresas mediante algunos convenios llamados cátedras de empresas que en alguna visita yo lo explicaba. Establecer una red de ex-alumnos. Nuestros ex-alumnos son nuestros mejores socios. Ellos están identificados como politécnicos. Serán politécnicos toda la vida y ellos quieren agradecer o establecer o dar una forma de decirle gracias a la escuela a través de convenios. Son nuestros mejores socios, nuestros mejores aliados. Apoyar los acuerdos necesarios para el uso de licencias y de software educativos. Esto ya lo estábamos iniciando en mi facultad y estamos por firmar un convenio con la empresa Jaliburton. Que dice que un paquete informático que vale unos 500 mil dólares nos lo ofrece a la escuela para nuestros estudiantes por 1.500 dólares anuales. ¿Qué? Eso desfavorece a la empresa. ¿Por qué? Porque si nuestros estudiantes manejan su software, ellos rápidamente se adaptan a la empresa posteriormente. Esto no es ninguna cosa estratosférica. Son cosas que se pueden conseguir de la noche a la mañana, digamos. Jaliburton tiene actualmente el convenio visto para firmar con la ESPOL. Proyectos cátedra-empresa. La movilidad académica hay que acrecentarla. Yo tengo experiencia de eso. He publicado un libro, 15 años de trabajo con la Universidad Politécnica de Madrid. Más de 200 recas. Ustedes lo pueden revisar. Además, está en digital. Es decir, les estoy hablando de cosas que ya son una realidad para mí desde hace 16 años. Seguimos. Tenemos el tema de proyectos para la ESPOL. La ESPOL tiene muchos problemas. Problemas de transporte, problemas en los restaurantes, problemas en la vía de entrada, problemas en el registro. Todos esos son proyectos que vamos a trabajar unidos y participando estudiantes, profesores y trabajadores para nosotros ser los protagonistas de las soluciones de nuestra propia ESPOL. Y posteriormente habrá un reconocimiento para esos que han ayudado en ese tema, en un evento magno, en un evento anual. Porque nosotros, los politécnicos, aquí estamos las mentes brillantes del Ecuador. Capacitación en seguridad y emergencias. Todos conocemos los problemas de la seguridad, la capacitación que necesitamos. Nuevas materias. ¿En qué? En deportes, en artes. Nuevas materias. Usted puede estudiar fútbol. Usted puede estudiar baloncesto. Usted puede estudiar técnicas de prácticas y estrategias. Lo puede hacer. Está dentro del currículum. Hay personas que quieren desarrollarse en esa temática. Deporte, cultura, arte, formación integral, apertura, participación y reconocimiento. Ahí están los proyectos que mencionaba. Restaurantes, nutrición, seguridad alimentaria. En los restaurantes del ESPOL, no solamente usted quiere comer un cerro de arroz. Usted quiere comer una comida nutritiva. Y nosotros aquí en el ESPOL estamos en la capacidad de hacerlo. ¿Pero por qué no se ha hecho? Bueno, pues no importa. Vamos a hacerlo con apertura. Con participación y con reconocimiento para todos nosotros. Para los servidores públicos también tengo un plan. Ustedes verán que vamos a mejorar también el tema de la seguridad laboral. Todo el aspecto de riesgos. Vamos a promover la capacitación a todos niveles. Esto ya es una prueba. Cuando yo trabajé en el CICIC cinco años, usted puede preguntarle al personal del CICIC. Todos le van a decir que se capacitaron. Alcanzaron el grado de más en la mayoría. Y todos viajaron al exterior por lo menos una vez. Pueden preguntar y pueden contactar. Es una realidad. Es una cosa que ya he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Hay más. Hay, obviamente, establecer el tema de apertura, diálogo. Yo le he dicho tanto para los servidores como para los estudiantes como para los profesores. Las puertas son abiertas. Pero puertas abiertas no deslogan. Puertas abiertas en realidad. Porque vamos a tener un departamento solamente para atender a todas las personas que quieran. Y dos veces hacemente va a haber un cuero abierto como este. Donde el bisalector va a hablar con todas las personas. Y todas las personas van a decir lo que usted quiera. Problema de alimentación. Problema de transporte. Y los vamos a resolver juntos. Los vamos a resolver juntos. Profesores, estudiantes y trabajadores. Profesores, apoyar la creación de espacios de apoyo y cuidó a los hijos del personal. Por eso dice apoyar. Una guardería. Apoyar, dice el vicerector académico. Apoyar. Un mensaje final. Señores, creo que en mi criterio y en mi convicción estamos ante una oportunidad única y repetible para el futuro de la escuela. Yo pongo en todos ustedes, en sus decisiones, esa capacidad para saber escoger la mejor decisión para el futuro de la escuela. Yo lo que estoy poniendo ante ustedes es mi corazón, mi vida, toda mi mente para la escuela. Con el permiso de mi familia, de mi esposa. Porque nuestra vida es amar a la escuela. Amamos a la escuela de verdad. Y todo lo que hagamos nosotros va a ser en una línea. En la línea intelectual. La línea de dialogar. La línea de persuadir. La línea de conciliar. La línea de motivar. Porque ese es el diálogo. Esas son las líneas de los intelectuales. Y en el cual todos somos intelectuales. Esa es nuestra senda. Ese es nuestro camino. Porque todos aquí somos personas. Yo expreso mis mejores deseos para mis colegas que son contendores, candidatos a vicerectores académicos. Pido disculpas. Yo no estuve en las presentaciones anteriores porque yo justamente hoy estaba haciendo una caminata visitando diferentes lugares. Y como me dijeron a mí que era tal mi hora, que he venido a la hora que me tocaba. En todo caso, yo les deseo a ellos la mejor de las suertes. Y como a todos les he dicho, para mí esta experiencia de las elecciones es una experiencia fascinante. Me ha gustado. La estoy viviendo al estilo que nosotros promulgamos de la mística politécnica. Con hidalguía, con caballerosidad, con amor, con motivación, con energía, con convicción. Y seguro de que la escuelo siempre, siempre va a tener lo mejor. Y el día que acaben las elecciones, todos vamos a tener, vamos a quitarnos las camisetas de cualquier partido. Y vamos a tener la camiseta de escuelo a la que nosotros formamos. Porque politécnicos, politécnicos siempre seremos. Y siempre seremos para servir al Ecuador. Aplausos. 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 En el momento vamos a iniciar la ronda de preguntas que les serán planteadas al doctor Paúl García Ríos. Aplausos. Doctor, la primera pregunta de uno de los presentes dice Desde su función, el caso de ser vice-rector, usted apoyaría el crecimiento personal y profesional de los servidores del SPOL ¿De qué manera? Totalmente, yo creo que el centro del SPOL somos las personas Algunos somos profesores, otros son estudiantes y otros son trabajadores y servidores Yo pienso que para que el SPOL avance mejor tenemos que capacitarnos todos en los diferentes gestamentos que nos tocan Y les mencionaba que para mayor prueba de la capacitación de los trabajadores y servidores Yo trabajé en el SISI cinco años y ahí hay una evidencia total de la capacitación de todos los servidores Los servidores también necesitan mejorar su funcionamiento, necesitan motivación para desempeñarse mejor Y esa es la mejor forma, es una vía Uno nunca termina de aprender Uno nunca termina con las esperanzas de poder mejorar Y esa vía se aplica a todos Entonces los trabajadores y servidores públicos tendrán esa vía totalmente abierta Y ya les digo, con prueba en el pasado Es decir, no creo que sea ningún inconveniente en la política que vamos a llevar Así que eso es una evidencia total Mientras estoy hablando, ahí pasan unas imágenes de mi vida aquí en la Politécnica Que preparé ese pequeño video para que se pueda observar ¿Cómo incentivar a los alumnos para que puedan ser investigadores? ¿Y cómo potenciar los convenios internacionales? Estimados amigos y amigas Hay que reconocer que la Ley Orgánica de Educación Superior Es clarísima que la vida en la universidad es la docencia y es la investigación Pero para esto, honestamente, todos tenemos que dar un crecimiento cultural Tenemos que crecer desde nuestros conceptos Porque algunos creemos que ser profesor es solamente dar clase Esa es solamente una vía Por eso es que en las universidades debe haber facultades Donde se imparte docencia de grado y por grado Y debe haber centros de investigación Que son los que llevan la parte de investigación Pero hermanados con las facultades Hermanados con las facultades Es más, nosotros somos ESPOL Aspiramos a hacerlo mejor Y hay una clasificación en la LOE En la LOE que se llama Universidades de Investigación Si la ESPOL no hace investigación No podría nunca estar en ese top Que se llama la Universidad de Investigación La Universidad de Investigación es una prioridad Entonces la investigación es como lo que hacen los grandes equipos de fútbol No es que cuando venga el PHD Aquí lo incluimos en la ESPOL Y ya se resolvió todo el problema de la ESPOL No, la investigación hay que trabajarla desde abajo Como sería en el fútbol, desde las divisiones inferiores Por eso es que yo les pasé ahí rápidamente los de ESPOL Ciencias Cuando nosotros trabajamos con los belgas 10 años Uno de los objetivos era crear una cultura de investigación en la ESPOL Desgraciadamente, ustedes pueden ver Ya no existe ESPOL Ciencias Si yo no lloro es porque soy valiente Pero ese tema de la muerte de ESPOL Ciencias Fue casi matar la parte que hacía crecer la investigación en la ESPOL ¿Cómo le vamos a pedir a los pobres alumnos que hagan investigación si matamos el único evento Donde ellos eran capaces de presentar sus trabajos Sus pequeños desarrollos que trabajaban con profesores? Eso es una gran pena Yo llego a ser vicerector Volver a ESPOL Ciencias en el primer año Porque ESPOL Ciencias Aunque muchos pongan la excusa del dinero ESPOL Ciencias era hecho con amor ESPOL Ciencias era hecho con ganas ESPOL Ciencias era hecho con el optimismo de que la ESPOL es la mejor Cuando ponen la excusa en el dinero Yo no estoy de acuerdo Nosotros los politécnicos tenemos para hacer y desarrollar la investigación Tenemos suficientes PHD como partilógicos Y PHD no trabajan solos, por favor Yo trabajo en un centro de investigación Tres años el centro es autosostenible Y trabajamos profesores, trabajamos estudiantes Y trabaja personal de servidor público Todos somos la ESPOL Todos nos necesitamos para hacer crecer la ESPOL No es que con uno o dos PHD se va a resolver el problema de ESPOL Eso es equivocación La sociedad somos todos los miembros Por favor Entonces si los estudiantes quieren hacer investigación Esto es una cosa de todos Sí, y hay que capacitarlos Hay que educarlos como en divisiones inferiores Primero que se hagan seminarios de escritura científica Seminarios de proyectos Y después hasta la graduación va a ser fácil Y después esas personas se irán a becas En mi centro casi todo chico Antes de graduarse ha viajado dos veces Se ha capacitado en temas de investigación Pueden preguntarles a ustedes, por favor Es posible ¿Cómo se puede hacer sostenible en el largo plazo El impulso a la participación en los posgrados y en los doctorados Para los profesionales de ESPOL Cuando puede que, debido a la gratuidad En el sector privado Los ingresos puedan ser mayores ¿Cómo se puede hacer sostenible en el largo plazo El impulso a la participación de los profesionales de ESPOL En posgrados y doctorados Cuando por efecto de la gratuidad de la educación El beneficio económico por participar en el ámbito privado Puede ser mayor Ya, si es posible porque Un ejemplo son los centros Los centros de investigación y facultades que hacen investigación Cuando hace uno un proyecto de investigación Ellos no es que te vienen y te dan dinero Tenga ahí 200 mil dólares Lo que tú consigues con la cooperación internacional son Becas de maestría Becas de doctorado ¿Y esas becas para quiénes son? Para las personas de la comunidad, profesores que lo necesitan Obviamente otra fuente de ingresos de la ESPOL Son los trabajos y servicios que tú haces Pero hasta en esos trabajos y servicios que hacemos ¿Qué deberíamos garantizar? Que hay un porcentaje dedicado para la investigación O para la formación doctoral o de maestría de nuestros profesionales Yo he sido seis meses en una facultad Y ustedes saben, todo lo que se habla es que no hay dinero Pero yo no sé Lo digo humildemente En seis meses yo creo que pocos no es típico Salida de campo, salida de campo Ayúdenme que para hacer no sé qué cosa Tenga esto Tuvimos dinero hasta para arreglar los jardines Tuvimos dinero hasta para... Porque la autoridad máxima nos dio computador Muchas cosas te vienen por cooperación internacional Equipos que te vienen Es decir, siempre hay una vía Yo lo veo así Eso sí, hay que tener las ganas y la disposición de servir Y de que el servicio a la comunidad sea una prioridad Es verdad que ahora la educación es gratuita Pero los posgrados Sepan ustedes que los posgrados no son gratuitos Es decir, la SPOL cobra Y si la SPOL cobra, ¿qué tiene que hacer? Reservar un dinero, una parte de eso ¿Para qué? Para la formación de otras personas Es fácil Ahora, si todo lo que la SPOL cobra Lo hacemos para otras cosas Pues obviamente no va a haber dinero Para la formación Eso sería la respuesta Hay que hacer una distribución equitativa Y para todos No solamente para algunos Cuando usted era director del CICIR Había el proyecto SEMILLA Que financiaba trabajos de investigación para estudiantes Si usted queda como vice-rector ¿Retomaría el proyecto SEMILLA? Claro Y obviamente Debe haber proyecto SEMILLA Para testes de estudiantes Proyectos SEMILLA Para motivar a los profesores Y por si acaso Aquí están algunos amigos Ellos saben El proyecto SEMILLA No es idea de Paul Carrilón Ni del CICIR El proyecto SEMILLA Se utiliza en todas partes del mundo Es un tema utilizado En todas partes del mundo Hay que creer en la SEMILLA ¿Sabe cuál es el problema de la SEMILLA? Les voy a explicar ¿Por qué la gente no cree en la SEMILLA? Porque la SEMILLA cae en tierra Y muere Y cuando usted ve esta tierra Y usted pasa dos o tres días Y no ve nada Y la gente se desespera Y nos cae en unas gotas de agua Y brota la vida Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con un proyecto SEMILLA Hay que tener paciencia Pero la gente le está dando 5 mil dólares a un profesor Y al día siguiente Le está pidiendo resultados Cuidado Estamos en otro proceso Este proceso se llama Investigación Tienes que darle al proyecto Un año, ocho meses, año y medio Y yo les puedo decir La experiencia personal En nuestro centro Todo proyecto Te produce muchos dividendos Te produce otros proyectos Te produce otras becas Y además de proyectos SEMILLA Me atrevo a comentarlo ahora Tenemos por el gobierno Una oportunidad Que se llama Los proyectos Prometeos Los proyectos Prometeos Esto lo digo Porque me lo preguntaba Alguien hace A la entrada Los proyectos Prometeos Está abierto El gobierno nacional Para que venga Un investigador De relieve internacional Y trabaje En la unidad académica De la SPOL En cualquier unidad académica Y ese profesor Puede ayudar A escribir Varios proyectos SEMILLA Puede ayudar A escribir libros Puede ayudar A realizar eventos Hay que aprovechar Los Prometeos En la SPOL sé que hasta el día de hoy En carpeta Hay alrededor de 10 Y hasta diciembre Van a venir 17 Y es la primera universidad Que tiene más Prometeos Pero saben que Hay algunas unidades académicas En la SPOL Que todavía no han pedido Prometeos Entonces hay que trabajar Y hay que animar Estoy asociando esto Del proyecto SEMILLA A proyecto Prometeos Porque el proyecto Prometeos Puede ser origen De otro proyecto SEMILLA Con la ayuda De un experto Pero ahí La responsabilidad Es del profesor Yo obviamente Ya pedí un proyecto SEMILLA Un proyecto Prometeo Y está en mi facultad Y entonces Debe haber Yo ya no puedo pedir Más proyectos Prometeos Entonces debe haber Otro profesor Que pida otro proyecto Prometeo Y seguir en eso Porque esa es La única fuente Que tenemos ahora De proyectos La semilla Esa es la actitud De la SPOL Sembrar Para el futuro Una persona llega Y con 18 años Y sembramos Y a los 23 años Sale profesional Ese es el mayor beneficio La mayoría de la idea Que le damos al Ecuador Le damos a la familia De esa persona Y la realización personal De ese profesional Gracias 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 Agradecemos A la invitación A la invitación Por su presentación